Sambalaya Empezamos con la pierna derecha con cruzado Un poco cambio de peso, cha cha lateral Un poco cambio de peso, cha cha lateral Cha cha con media, boca atrás y el cha 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 Paso con cuarto, paso con cuarto Ki, ki, otro, cross Ki, ki, otro, cross Cha cha con cuarto, paso media vuelta Cha 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 cha, vuelta entera Para volver a empezar Repetimos con la pierna derecha el flop Y el cha cha cha, en el flop Y el cha cha cha, cha cha con media Roca atrás y el cha 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 Cuarto, cuarto, ki, ki, otro, cross Ki, ki, otro, cross Cha cha con cuarto, paso media vuelta Cha cha cha, vuelta entera Para volver a empezar Vamos a empezar con la pierna derecha Un, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, seis Siete y ocho, unidos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho, unidos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Para volver a empezar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis